Empecemos, veamos este libro. Hay algo que lo trabaja muy bien, y yo creo que él fue uno de los primeros en esto. Stuart Diamon realmente fue el pionero de esto. Stuart Diamon es el pionero en decir que no se trata de ti, se trata de ellos, se trata de él. En toda negociación es clave que pensemos primero en el otro. Y yo trabajé con él, hice un montón de cosas, y por eso en mi libro yo me di cuenta cuando estaba trabajando en la parte de consultoría, que es totalmente cierto. Cuando yo me focalizo en mí mismo, los resultados no son tan buenos. Cuando yo me focalizo en la contraparte, y yo ayudo a la contraparte, es cuando la contraparte me va a dar lo que yo quiero. Y lo que nosotros queremos es justamente eso, lograr que la contraparte me dé lo que yo quiero. Por eso, yo creo que vale la pena que demos cuenta y tomemos nota de esto. Esto es uno de los primeros. Acuérdense, Roger Fisher, Método de Harvard y todos, ellos hablan de ponernos los zapatos de la contraparte. Pero nunca nos dijeron, no se trata de ti, se trata de él, la persona más importante. En toda negociación, tú eres la persona menos importante. ¿Y por qué decía menos importante? Lo decía justamente provocando, provocando el hecho de decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo sea la persona menos importante? Pero si ustedes lo piensan y trabajan en eso, te ayuda a generar mejores acuerdos. A mejores, porque uno se da cuenta que tiene que escuchar. El objetivo es eso. Entonces, fíjese los puntos que él da para persuadir. Los puntos es, como vemos el entorno, como vemos el entorno. Todos estos son formas en que nosotros tenemos que entender las imágenes de la mente de mi contraparte. ¿Qué entorno tiene? ¿Cómo lo ve? ¿Qué necesidades está? Y susceptibilidades. ¿Cómo está mi contraparte? ¿Cómo está viviendo en este momento? Las formas de compromiso. ¿Qué formas de compromiso podemos tener? Y muchas veces nos conviene ayudar a la contraparte a ver. Hay veces que no nos damos cuenta en cómo nosotros podemos ayudar, en cómo podemos comprometernos. Si son o no personas de confianza. Si ellos nos ven a nosotros personas de confianza. Todo eso se va a ir sumando o no. Se va a ir sumando en ese acuerdo que estamos haciendo. A veces, si hay cosas de que no somos de confianza. ¿Qué es lo que hago? Genero algo que me dé y que te dé la confianza de que si no pasa algo, hay una consecuencia. De esa forma, a lo mejor yo no tenga que confiar en vos, pero sí puedo entender que ambos vamos a lograr y vamos a hacer lo que nos hemos propuesto. Por eso, si no, a vos no te conviene. Y esto es muy útil. ¿Qué otras personas ajenas pueden acudir a esa confianza y la puedan respetar? Que respeten justamente esa confianza, que respeten el trabajo nuestro. Todo esto es lo que realmente nos da el poder de generar empatía. A mí lo que más me gusta de Stuart, que él se da cuenta. Y también trabajó para la Universidad de Harvard. Trabajó para el POM, Program of Negotiation. Al principio, años, años y años. Y después, bueno, se vino acá a Pensilvania. Pero, ¿cómo les gusta generar relaciones? Y en esto yo lo voy a analizar. Porque vos imagínate que estás trabajando con alguien que no quiere generar relaciones. Entonces, ¿qué mente te hace esto? Nos va a llevar a algo distinto en comunicarnos, en trabajar con esta persona. Pero con otra persona que sí quiere, que está interesada en eso. Y bueno, ahí las cosas cambian. Entonces, la contraparte, no nos olvidemos nunca. La contraparte es la persona más importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos el menos importante. Entonces, tenemos que buscar entrar en la perspectiva. Tenemos que comprender, tenemos que ver qué necesidades tiene. Ponernos los zapatos de la contraparte es algo que lo hemos discutido muchas veces. Es algo que viene del método de Harvard, de Roger Fisher. Pero acá vamos mucho más allá. Yo no solo digo, me pongo los zapatos de la contraparte. Pero si no, si no también trato, trato de, en cierta forma, de tener empatía. Hay mucha gente que habla de empatía. Mucha gente que dice, muchos autores que hablan que esto y que lo otro. Pero realmente, este, no, no, no. Nadie puede realmente generar eso. Nadie puede ver cuál es la importancia de esa empatía de la que estamos hablando. O cómo yo la utilizo. El desafío está en que la gente que utiliza empatía la vamos a utilizar justamente por una cuestión egoísta. Y estén conmigo porque cuando yo empecé a trabajar en esto, empecé a darme cuenta que es difícil decirle a mi subconsciente actuar como quizás lo menos importante porque el subconsciente se va a defender. No va a aceptar eso tan fácil. ¿Quién lo acepta? ¿Quién de ustedes? Y yo le digo, no, 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 mi interés es primero que los tuyos. ¿Quién acepta eso? Hay una contradicción. Estamos, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Estamos utilizando esta estrategia, esta táctica de entender al otro, de decir, la contraparte de la persona es más importante únicamente para poder penetrar en la empatía, para poder realmente trabajar, que mi subconsciente no me engañe, y poder aprender qué es lo que el otro quiere. Poder hacer que el otro hable. Ahí está el juego. El juego está en, estratégicamente, poder utilizar, poder llegar al otro, poder ponerme los zapatos de la contraparte. Porque todos hablan, dicen, ponerse los zapatos de la contraparte. Y viste, y dice, y lo escuchas a la misma persona y dices, bueno, bueno, pero, yo me pongo los zapatos de ellos, pero escuchame una cosa, ese es el problema de ellos. Que no tengan plata es el problema de ellos. Que no tengan esto es el problema de ellos. No, no. No es fácil, por eso es la importancia de que todos hablan de empatía, todos hablan, pero ustedes se están dando cuenta de que la estamos utilizando en una cuestión estratégica, porque sabemos que de esa forma la contraparte se va a abrir más. La contraparte va a abrir la información, me va a dar más información. La contraparte, ese es el motivo por el cual yo tengo que pensar, tengo que trabajar de esa forma. Es la forma más efectiva para lograr mis resultados. Es comprender, es trabajar en cómo yo puedo comprender a la contraparte. Cómo puedo comprender la necesidad, cómo puedo comprender el problema. Ahí es donde yo estoy utilizando. Por eso que es el más importante. Pero en ningún momento decimos que los intereses de la contraparte son más importantes que mis intereses. En ningún momento. Que la persona, que yo soy la persona menos importante, tengo que escuchar, escuchar, escuchar para ver cómo genero el día, cómo genere esto. Pero tenemos que ver eso. Yo les pido que no me lo tomen mal, porque los conozco a todos, los trabajamos todos los martes, y a la gente nueva, por favor, que no lo tomen mal. No estoy hablando de manipular, no estoy hablando de trabajar. Pero yo tengo que manipular mi subconsciente para que mi subconsciente no me pare. Porque ¿qué es lo que pasa con mi subconsciente? Mi subconsciente inmediatamente llama al ego. Eh, pará, pará, Pablo. Eh, pará, 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 pará. Acá, acá, toma reacción. Acá están diciendo esto y lo otro. Y el ego llama las emociones y todo, y somos nuestros peores enemigos. ¿Cómo hacer para que no sean nosotros nuestros peores enemigos? El trabajo está en que nosotros empezamos a trabajar. No nos podemos dar cuenta. Por eso es que trabajamos con la empática historia persuasiva. La saco de ahí y empiezo a aprender de Stuart, de Stuart de Amon, de Roger Fisher, de cómo trabajar. ¿Cómo trabajar esta parte? ¿Cómo trabajar esto? Acá, ¿cómo yo tengo que comprender? O sea, cómo comprender no es tan fácil. Comprender no es tan fácil. Esto es lo que más lleva en toda negociación. Los mejores negociadores dedican su tiempo ahí y ellos realizan todo. Ellos llevan los otros pasos. La persona que realmente conecta, conecta, el otro deja. Es como la persona que te enseña algo que a vos te gusta. O sea, sí, es bárbaro. Una persona que realmente te muestra la solución. ¿No es cierto? Y te hace llegar, ¿no es cierto? Y eso sí te toca. Y ahí está. Lo que tenemos que nosotros hacer es comprender. Yo tengo que comprender la necesidad y el problema. Esto es lo que yo tengo que trabajar. Esto es lo más serio que yo tengo. Esto es lo que más nos sirve como todo negociador. Comprender la necesidad que tiene. Todo el mundo habla de la necesidad. ¿No es cierto? La necesidad todos la comentamos. Pero el problema, no. No todos hablamos del problema. Y menos aún del dolor. Estas dos combinaciones llevan un dolor. En todo tenemos un dolor. Si no tenemos dolor, no solucionamos el problema. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Es el dolor que muchas veces se cuestiona. Pero todos tenemos... Para lograr un acuerdo, tiene que haber un problema que yo sienta que tengo que solucionarlo. Si yo no siento que tengo que solucionarlo, no lo soluciono. ¿Cuántos problemas tienen ustedes que no quieren solucionar? O que no les interesa. O que a lo mejor es el problema. El problema es de... Tu señora dice que vos tenés un problema. O tu marido dice que vos tenés un problema. Pero vos no lo ves problema. Vos tenés que hacer tal cosa. No, yo no veo problema. Vos tenés que hacer... Otra gente ve que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no nos duele. Pero cuando nos empieza a doler, ahí sí lo queremos solucionar. Y cuando alguien te muestra la solución, es cuando uno actúa. Eso es lo que Stuart de Amor nos muestra. Él trabaja. Y yo por eso hago la continuación del trabajo de él. La continuación del trabajo de Robert Fisher. De demostrar que en la práctica... ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica es mucho más fácil. Decirlo en la teoría. La gente, bueno, bárbaro. Todos sabemos todo. Y después, cuando vamos a negociar, nos olvidamos. Pero llevarlo en forma, en pasos. Entonces ahora, lo primero que tengo que hacer es cooperar con la contraparte. ¿Cómo cooperar? Y escucho. Escuchar es una forma de cooperar. Hacer buenas preguntas es una forma de cooperar. Hacer preguntas empáticas es una forma de cooperar. Tratar de comprender a él es una forma de cooperar. Invertir mi tiempo para ver qué es lo que él necesita. Para ayudarlo a él a que desarrolle lo que él necesita. Pero eso es la mejor inversión de tu tiempo. Pero todos creemos que la mejor inversión de mi tiempo es cuando hablo. Porque el ego se queda contento. Porque voy a la oficina y vuelvo y digo, no, vas a ver las cantidades de cosas que les dije. ¿Y quién me escuchó? Y no sé. Pero les dije un montón. ¿O no? Entonces el ego está ahí. Bárbaro. Pablo. Bárbaro. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en cómo estuvo de amor. Nos dice, no, pará. Entendé la imagen. Entendé la imagen de la otra persona. Entendé dónde está el entorno. Las perspectivas. Qué le está pasando. Qué confía. Entendélo a él. Comprendélo a él. Eso es la mejor forma de negociar. Si hoy, hoy se llevan una cosa, es llevarse el énfasis. De comprender a la contraparte. De quedarse callado o callada. Dejar que el ego no sea nuestro peor enemigo. No sea el ego el que nos ciega. No sea el ego el que nos deja ver dónde y cómo podemos llegar a ese acuerdo. Porque es el acuerdo que queremos. No es ser superior a mi contraparte. De nada nos sirve. En el libro, en la página 236, creo que es una conexión emocional. Acuérdense, anoten capítulo 15. Por favor, no se olviden de buscar el libro, de comprarlo. Para el que no me conoce, la gente que es nueva, muy rápido. Soy Pablo Lindswein, experto en negociación. Acá estoy en Pittsburgh. Tengo la empresa Instituto de Negociación ya hace veintipico de años. Y soy el autor del libro Nunca temas negociar. El libro del que estábamos hablando. Estos son, uno de nuestros clientes, estamos internacionalmente, pero sí, años, 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 años. Así que bueno, sigamos con cada situación es diferente. Nos presenta él. Fíjense, él siempre habla, Stuart Diamond, siempre habla de que cada situación debe ser considerada, debemos tratarla diferente. Cada negociación es distinta. No te arriesgues. No dejes que enseguida quieras resolver esto. Para él es, no, 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 pensemos a dónde está. Él es una persona muy creativa, una persona de que, ¿dónde buscamos, dónde encontramos la creatividad? Para que ustedes sepan, Stuart Diamond es una de las personas que es ingeniero. Y él, ustedes vieron, cuando vas en el auto, esos sensores que tenés, que marcan la señal a esas torres, entonces pagas el peaje. Bueno, él fue uno de los creadores de esa idea. ¿Para qué detener el auto para pagar el peaje? Acá cada situación es diferente y lo tomo muy en serio. Lo tomo muy en serio. Y yo creo que tenemos que pensarlo porque, por lo general, especialmente para la gente que está acostumbrada a negociar lo mismo, por ejemplo, los realtors, la gente que vende real estate, la gente que vende auto, la gente que vende... Cualquier cosa que vendamos, cualquier cosa que negociemos a diario, siempre creemos que, ok, bueno, esto ya lo manejo. Y ahí es donde él llama a decir, no, 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 cuidado. No, 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 cuidado. Cada situación es distinta. Eso genera que... Y lo explica en el libro. Eso genera que veas otras oportunidades que no se ven. Que mucha gente no se da cuenta, pero están las oportunidades y no las vemos por qué. No las vemos por qué. Consideramos, oh, yo estoy negociando casas todo el tiempo. Estoy negociando alquileres todo el tiempo. Y el gran problema de esta gente es que repite cosas sin escuchar realmente a la contraparte. Yo sé lo que me va a decir. Yo sé lo que me va a decir esto. Entonces, pongámonos como objetivo, ¿no? Hoy, cada situación es diferente. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que buscar esto. Y hay algo que les me encanta. A mí me impactó. Y él lo hace mucho, simulaciones. Y él lo hace, lo dice. Es esto. Es, cuéntame más sobre ello. Y a lo que me refiero es, ¿viste cuando una persona ponele, te dice, no, no, yo estoy totalmente desacuerdo con ustedes, están haciendo todo mal, a vos te odio, no, no, yo creo que ustedes están todo mal, que ustedes esto, cómo puede ser ustedes. Viste cuando alguien te ataca y dice, la única forma efectiva de romper eso es decir, bueno, contame más, contame más, de decirme más sobre eso. ¿Qué es lo que te ofendió? ¿Por qué estamos cortando la comunicación? Ayúdame a entender más. Ayúdame a entender más de esto. Cuéntame más. Cuéntame más. O sea, como él sostiene y él lo hace. Hemos hecho distintos lados, simulaciones de negociación. Y él lo hace. Él lo hace. Y ayer lo hacía con una persona en una mediación que teníamos en la Universidad de Harvard. Yo utilicé lo mismo. Yo tenía que mediar. Yo era una persona, teníamos un mediador y yo era la persona que me estaba defendiendo. Y yo soy el dueño de un dry cleaner, de una tintorería, el dueño de una tintorería, que era una persona que estaba enojada conmigo. Y esa persona que estaba enojada conmigo, venía y dice, y ella quería, yo le rompí, mis máquinas le rompieron cuatro camisas. Entonces estaba enojada, que se yo, viene y me dice que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Y bueno, dice, no, contame más, contame más, viste, contame más. Iba, 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 iba. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando uno es inteligente en ese sentido, si yo te digo contame más, contame más de lo que está pasando, pero no me hieras, no me ataques. Es decir, si tu señora está enojada con vos y si te está enojada porque no fuiste a la tintorería o porque no fuiste a buscar a los chicos, los dejaste, el colegio llamó, los tuvo que mandar a buscar y vos, ni idea en la oficina, nadie te puede comunicar con vos o en el consultorio o en esto y después te da, después te cuenta, me olvidé, me olvidé. Y está en furiosa. Entonces, vos le decís, contame más. No sé, oh, bueno, te pido, disculpe. Y cuando uno actúe de esa forma, vas a ver que la otra persona también va a actuar de esa forma con vos. Y va a haber una mejor comunicación. Eso se aprende, todos lo aprendemos. El hecho está en que hay gente que toma ese tema de decir contame más, lo toma como la oportunidad de pegar en muchas otras cosas que no sirven para la comunicación. Si yo te digo, contame más de eso, contame más. Sí, bueno, bueno. Y vos empezás a atacar, no solo el problema, pero empezás a atacarme a mí personalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Entonces, tengamos cuidado con ese tema. Es muy importante. Si yo quiero que Rodolfo se ventile, diga todo, me diga, me explica. O sea, yo quiero entender a dónde está Rodolfo, quiero entender eso. Si alguien me lo hace a mí, yo tengo que ser inteligente en darme cuenta de que ataco el problema, pero no ataco a la persona. Piensa en eso porque la emoción mía de que alguien me diga no me da el ticket para insultarlo. Y para hay gente que le da el ticket para insultarlo. El mediador, ayer, cuando yo le digo, bueno, contame más, te pido disculpas. No, bueno, qué sé yo. Cuando yo le doy el ticket para que me explique más. La persona va, insulta, qué sé yo, qué es esto que no entienden. Hasta el mediador estaba de acuerdo conmigo sin que yo haya puesto la oferta. Sin que yo haya puesto, qué estoy dispuesto a dar. Pero qué le molestó al mediador. De que la persona se excedió. Entonces, eso es uno de los secretos como buenos negociadores. No podemos excedernos. No nos excedamos cuando alguien nos invita a entender. No nos excedamos, veamos. Porque eso sí lo manejamos nosotros. Nuestras emociones sí las podemos manejar. Y cuando me dicen, Pablo, pero cómo manejar la emoción. Y esto es lo que te estoy diciendo. Es justamente porque de una u otra forma, a lo mejor no me dicen, decime más. Pero está callado, está callada. Y me invita a seguir hablando. Y ahí es donde ustedes tienen que cuidarse. Ahí es donde todos nosotros tenemos que cuidarnos. Ataquemos el problema en conjunto. Mirá, vos fíjate. Fíjate que estas cuatro camisas que me rompió esa máquina, no que me rompiste. Se dan cuenta. Porque vos me rompiste cuatro camisas y yo quiero que me las pagues ahora. Pero vos fíjate, yo digo, che, la máquina me rompió cuatro camisas. Y vos fíjate, ahora no tengo que usar. Y yo voy a ir a buscarla y me salen tanto. ¿Cómo podemos arreglar algo? Es distinto a decirte, me rompiste cuatro camisas, quiero que me las pagues. Me siguen. Yo quiero que vean la parte de empatía, que veamos esto porque Estúa lo usa. Yo lo uso muchísimo esto. Contame más, contame más para desahogar y tratar de trabajar en el problema. Que la persona me diga, ¿y qué es lo que estoy buscando? Información. Gente, información es la clave. Entonces, si el otro habla, no lo callen. No, traten de canalizar esa energía, canalizarla, verla. Porque esa energía, el mediador estaba totalmente de mi lado porque se daba cuenta de eso. Y el mediador en un momento me invita a hablar en forma privada. Y me dice, ¿y querés llegar a más arreglo? ¿No es cierto? ¿Querés ofrecer más para que haya un arreglo? ¿Para qué voy a tener un arreglo? Si no la quiero más como clienta. No la quiero más como clienta. Y si yo llego a un arreglo con ella, por más dinero, el caso acá me dice, yo tengo otras 80 personas con las cuales yo tengo que llegar a un arreglo. Entonces, si yo arreglo con ella en más... Yo puedo perder 80 clientes. Si yo... Si la persona es más sensata conmigo, tú puedes decir, bueno, bárbaro. Si la persona ve el problema, y dice, bueno, fíjate una cosa. Dame la definición, dame esto, lo otro. Nosotros vamos a tratar de solucionar, vamos a tratar de buscarla. Y voy y le compro, y se las doy, pero no digo nada que llegue a un arreglo público. Así. Entonces, tenemos que ver cómo... Porque hay limitaciones que uno tiene, pero no es por el hecho de gritar. ¿No? Eso es lo importante. Cuando yo veo que yo estoy gritando, cuando yo veo que estoy atacando a la otra persona, tengo que darme cuenta que yo soy la persona menos importante en la mesa. Y estoy armando lío para nada. ¿No? Entonces, ¿cómo escuchar más de la otra persona para comprender más? Y fíjense, quiero comentarles esto. El paso a paso. Esto lo usa mucho. Toda esta metodología. De llevar el paso a paso. ¿Cuáles son los pasos? Y en esto, ¿ustedes vieron cuando nosotros tratamos de obtener algo grande? Stuart Diamond dice, siempre, siempre, siempre andá progresivamente. No trabajes. Si vos querés pedirle a alguien 100, no le pidas 100. ¿No es cierto? Fíjate dónde estás y pedí... Vas pidiendo progresivamente. Te va a ayudar muchísimo a lograr mejores acuerdos. Y eso se pasa. El paso a paso. Entonces, trabajemos. No pidamos tanto. Como si eres la mujer que yo le estaba contando. La mujer no fue paso a paso que yo entienda el problema, que yo sea parte de la solución, que yo trabajé. No. Quería los 90 dólares de cada camisa. Entonces, no llego a ningún lado. Porque para mí era, anda, házeme juicio. ¿Para qué voy a tratar de arreglar en algo que me pone en problema con 80? La gente que resolvió el caso fue gente que podían trabajar, se escuchaban. El anclaje es un poco distinto. El anclaje es cuando yo tiro el primer número. ¿No? Cuando yo tiro, que muchas veces yo tiro el primer número para que el otro, para que la persona sepa dónde estoy. Como sea en el real estate, en la parte inmobiliaria. ¿Cuál es el anclaje? El anclaje siempre lo da ¿quién? El que vende la casa. Supone que yo vendo esta casa. ¿No? Entonces, ¿cómo hago la primera oferta? La primera oferta es el precio que le digo a mi agente inmobiliario. Ey, pone la casa que yo la vendo por 100 mil. Entonces, ese va a ser un anclaje porque Nacho va a venir y va a decir, bueno, a ver, no, esa casa vale 100 mil. A lo mejor Nacho dice, la ve y dice, te ofrezco 60 mil ¿viste? Para llegar, pero el anclaje es el primero. Nacho va a anclar la negociación con 60 o 70 y entonces va a haber dos anclas y las anclas siempre tienen. Lo que yo estoy hablando acá, lo que les digo de Stuart Deamon, esto es paso a paso. En el anclaje, si ellos quieren 100 mil, bueno, vamos a estudiar de ir llegando hacia ahí. Tengo, tengo que ir. Otra de las cosas es ofertas extremadas. ¿Verdad? Si yo vendo la casa 100, viene Nacho y me dice, te doy 40 y puede ser extremada, es una oferta muy extremada. No estoy, está trabajando demasiado lejos mío. ¿No? Lo que puede decir paso a paso, dice, mirá, yo no puedo pagar tanto. 100, yo no puedo pagar tanto. es algo que no está. Y empezar a trabajarme, no, si yo te doy Nacho, si yo te doy el número que yo te puedo dar, vos te vas a ofender. Es una estrategia, una estrategia de persuasión. Estoy haciendo que Nacho quiera escuchar este número. No, Nacho, ¿sabes qué? Prefiero que mantengamos nuestra relación, que seamos amigos, pero no, nosotros estamos en otro número totalmente distinto. Está muy lejos. Y entonces yo le digo, ¿vos tenés otra oferta, Nacho? Este, sí, sí, tenemos otro, bueno, bueno, entonces dale, dale, dale para adelante con ello. Bueno, pero, este, por lo menos decime más o menos para ver, entonces como que yo estoy esperando que él quiera escuchar mi número. Entonces ahí sí, Anclo, ahí le doy un número, que él lo tome, pero cuidado con eso. Esto, esto yo les muestro acá, de, ustedes lo saben perfectamente, la oferta es extremada, hay que tener cuidado. Si yo abro ofertas muy grandes, muy grandes, lo que puedo hacer es abrir a que la otra persona se enoje, se enoje, lo considera que lo estoy insultando. acuérdense de suscribirse al canal del YouTube, más de mil videos y ahora más de 10 mil suscriptores. Acuérdense, no se olviden, concentrarse, que él habla siempre y saqué mi, esto es una de las, una, en una charla que, de la Universidad de Wharton, este, que acá tengo todo anotado, y se concentra en el problema real, ¿no? Cuando hablamos de ponernos los zapatos de la contraparte, ¿cuál es la importancia de concentrarnos en el problema real? Cuando yo estoy concentrado en el problema real, yo puedo hacer una propuesta real, yo puedo hacer una propuesta que tenga sentido con lo que yo quiero. No nos olvidemos nunca de eso, una de las, cuando yo estoy acá, cuando yo estoy acá trabajando, cuando yo sé el problema real, yo comprendo, ¿para qué? para planear, para que las opciones que dé, sean opciones que yo me animo a pedir, o, estratégicamente, uso, este, una propuesta que yo sé que me van a decir que no, voy a pedir para escuchar ese no, y le voy a decir, bueno, si me decís que no a todo, ¿por qué es esto? ¿por qué es esto? ¿por qué esto no te sirve? Porque hay gente que tiene mucho miedo de decir por qué le sirve, pero, es mucho más, se dan cuenta que tienen que decir por qué no le sirve, siempre estemos pensando en que el pedir, ya si el sí o el no, los dos estamos ganando, acuérdense, ya si el sí o el no, porque muchas veces llega, muchas veces llega, Pablo, tengo miedo, tengo que pedir esto, tengo miedo, bueno, bárbaro, tener que pedir esto no tienes miedo, pidamos algo que nos van a decir que no primero, ¿y qué va a ser? Igual no lo pensemos, y entonces pienso, dicen, a ver, pido esto, pido lo otro, pido lo otro, y pedís algo que pensás que te van a decir que no, o que está, y en base a eso, trabajás en tu oferta, estás vendiendo un equipo, estás vendiendo esto, estás vendiendo lo otro, pedís algo, che, habría posibilidad de que ustedes nos paguen por adelantado, no, no, nosotros no, ¿cómo trabajan ustedes? Pues yo puedo hacer ese pedido, decir, che, ¿ustedes cómo trabajan el tema de los pagos? Porque quería ver si hay alguna posibilidad de que ustedes nos paguen por adelantado, no, si no te conozco, no, no, nosotros te explico cómo trabajamos, bla, 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 ya me dijo que no, ya me dijo que no, me dijo que no, está en control, se siente en control, es la persona más importante y me está poniendo condiciones y yo estoy escuchando y por qué, cómo esto, cómo trabajan ellos, quiénes son, quiénes, esas son cosas que tengo que seguir, por eso, no nos olvidemos nunca, no nos olvidemos de esto, el problema real, ataquen el problema real, el problema real, si yo me concentro en el problema real, ¿qué es lo que es? El dolor, ¿o no? Es lo que nosotros le llamamos el dolor, lo que yo le, lo que yo le llamo el dolor, porque el problema real es lo que alguien quiere solucionar, otra cosa, lograr el apalancamiento, algo que lo puse acá, tomen nota, 235, es importantísimo esto, pero déjenme que yo les cuente lo que Stuart de Amon habla sobre apalancamiento, Stuart de Amon habla muy negativamente al apalancamiento, les llamo la atención a esto porque cuidado cuando utilicen el apalancamiento, cuidado cuando utilicen, cuando se basen en algo para que la otra persona haga tal cosa, eso se cae y les puede costar muy caro, les puede costar todo, entonces hay que tener cuidado, hay veces que hay que hacerlo, hay veces que tenemos que estamos obligados a hacerlo, pero lo que Stuart de Amon explica que es algo interesante porque eso está en la vida de Stuart de Amon, él lo dice, él lo vio y lo hace y yo quiero que llamó la atención porque yo sé como una persona que lo admiro mucho a Stuart, tengo que decir eso que yo creo que es un aporte muy bueno que él hace, hubo mucha mucha gente que creía que el apalancamiento es bárbaro, quería comentar eso, creo que importantísimo, bueno, estamos hablando de ahora te comprendo, fíjense qué buena está esta foto, yo quiero que se queden con esa imagen mental, diciendo qué bueno que ahora yo te comprendo, cómo yo me pongo los zapatos de la contraparte, pero fundamentalmente para hacer estrategias, para trabajar desde ahí, ¿no? Tenemos que ver eso, estratégicamente es para ustedes, es para cada uno de ustedes, yo no me pongo los zapatos de la contraparte para perder el tiempo, yo me pongo los zapatos de la contraparte para saber a dónde voy a ganar el tiempo, y por último, insiste muchísimo en el libro, prepare, hace una lista, una lista y practica, él habla muchísimo de hacer una lista, practicar, practicar distintas cosas, practicar con otras personas, ver cómo nosotros podemos trabajar en eso, cómo podemos trabajar en la preparación, cómo podemos trabajar, cómo hay una gran diferencia de una persona que va sin estar preparada, para una persona que está preparada, todos nosotros lo vemos todos los martes acá, a todos los martes yo les muestro esta hoja, esta hoja la pueden bajar acá, con las 10 preguntas más importantes, varias de estas preguntas vienen de Stuart, de Stuart de Amon, vienen de Richard Shell, vienen de la Universidad de Harvard, prepararse para negociar es clave, la gente se prepara, obtiene, cierto, un 60% de la negociación casi en éxito, ¿por qué? porque no quiere decir que vas a cerrar la negociación, pero que vas a entender lo que pasó, ¿no? una cosa es que en mi negociación yo considero un éxito si yo cierro, otra cosa es la negociación yo considero un éxito si yo sé que no me sirve cerrar el acuerdo, entonces, si no me sirve cerrar el acuerdo, es mejor no cerrarlo, siempre, ante esa duda no cierren acuerdos, ¿no? porque no les va a convenir, y otra cosa, el que esté interesado en el coaching uno a uno, es media hora, lo hacemos acá, la semana pasada hemos hecho uno excelente, y seguimos haciéndolo porque son los los videos más vistos por nuestra comunidad, acuérdense que si ustedes tienen algo, nos juntamos media hora y ayudamos a mucha otra gente que no se hace esas preguntas, ¿no? y es una forma de ayudar porque a todos nos gusta que nos ayuden pero ¿cómo? ¿qué estamos ayudando? ¿qué estamos haciendo? hay mucha gente que, bueno, yo no puedo donar, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, sí, pero puedes donar tu tiempo, puedes mostrarte vulnerable y mostrar hacia dónde, cuáles son tus dudas, cuáles son tus problemas, cuál es tu incertidumbre en determinadas cosas, las discutimos y que ayude a la comunidad, yo creo que la comunidad hispana necesitamos aprender a comunicarnos mejor, como decíamos al principio de Warren Buffett, qué habilidad mejor que es la comunicación, que es la de aprender, a aprender todo esto. Para hacer un repaso de lo que hemos visto, yo quiero que estemos bien presentes y hoy vimos a fondo el hecho de que utilizar la empatía es algo muy ventajoso para cada uno de ustedes, saber que la contraparte es la persona más importante en la mesa es algo muy ventajoso para ustedes, ustedes, ustedes pueden tomar muchísimo provecho de eso, no es la inversa, esas tácticas son tácticas justamente para que la contraparte pueda hablar más y se sienta más cómodo, generemos confianza mucho más rápido, utilicemos la empatía, utilicemos los puntos de vista donde que nos ayude al otro a entendernos, ayude al otro a trabajar con nosotros. Dimos cosas como cuidado con pasos extremos, cuidado con esas cosas, cuidado y paso a paso ayuda más a ambas partes, nos ayuda a sentirnos cómodos y algo que es fundamental que todos lo vemos es escuchar, eso es lo bueno de que sigamos creciendo juntos y sigamos viendo cómo estoy escuchando, cómo estamos viendo, cómo estoy interpretando a la persona y cómo hago para dejar de escuchar, de una forma política, de una forma cortés, de una forma ordenada. Bien, esto lo quería mostrarles, nosotros en el trabajo que hacemos en toda mediación, vamos a tener un propósito más amplio y un propósito más narrow, más chico, entonces, si tengo un propósito más chico, lo que voy a estar haciendo es, fíjense, un juicio, un tema más de negocios, o si no, un tema más de relación, o si no, un tema más de comunidad, en esto yo me muevo, en esto como mediador, ustedes, gente como, como gente que está trabajando para resolver conflictos, para resolver esto, si el propósito es muy, es demasiado estrecho, va a ser difícil que nos podamos poner de acuerdo y a lo mejor por ahí me conviene más hacer juicio, o es más narrow, es más específico, porque es un negocio, y esto es interesantísimo, como lo podemos interpretar en que si yo estoy tratando de, con Juan, estoy tratando de lograr un acuerdo, si el propósito mío es bien específico, y yo no puedo lograr ese acuerdo, a lo mejor si es tan específico, tan chico, vayamos a juicio, a lo mejor el propósito no es tan chico, a lo mejor el propósito es un poquito más grande, ¿cierto? donde, donde ya hay algo más de, más de, a nivel empresa, más a nivel, es un cliente y yo soy, entonces ya podemos tener esa relación de negocio, a lo mejor es algo más la parte familiar, donde hay otros elementos mucho más grandes, el amor de la familia, el amor de esto que hacen que eso sea, te vas alejando hacia lo grande, eso es interesantísimo el concepto, para que ustedes vean cómo en la resolución de conflicto, cómo cuando estamos en estas, en estos temas, yo realmente tengo que cuestionarme a mí, si lo que yo estoy discutiendo es la sustancia o lo que estoy discutiendo es el proceso, no, si yo estoy discutiendo la sustancia, si yo estoy bien, bien específico y a lo mejor ahí ya me enganche en discutir de forma tal de que si no llega un acuerdo, si no nos entendemos, el juicio sería el paso, pero por otro lado y a donde yo los invito es que a ustedes vean cómo nosotros podemos hacerlo más grande y focalizarnos en un proceso, tratar de entender un proceso en el cual en el proceso vamos a poner otras partes, si en el caso que yo les comentaba de esta, de la pintorería donde la persona se fue tan a lo específico, me rompiste esas cuatro camisas, desgraciado, que es lo que era, era tan específico que, o, que es lo que pasó, o hacíamos un juicio, no, o sea, yo le digo, vamos juicio, déjame, o, o analizamos no juicio, analizamos en la parte de negocio, decimos, bueno, para, yo lo quiero, yo te quiero como clienta, te salvo como clienta, perdón, o, o analizamos la parte de relación, o, bueno, mira, vos sos amiga de tal, y tal, y estos otros clientes me van a conocer, o, o la parte de la comunidad, como comunidad, tenemos que, y, y, y ven, lo importante acá es, qué tan rápido somos nosotros para sacar a una persona de algo sustancial a un proceso, y que entiende el proceso, lo mejor en toda negociación, gente, lo hablábamos anoche con estos profesores de Harvard, es negocien el proceso, entiéndanse con la gente en el proceso en que van a estar, muchas veces no hace falta negociar el proceso, ustedes son el 1%, porque el 99% no se prepara como se preparan ustedes en lo que es negociar, entender, discutir, nadie se prepara, ese es uno de los grandes problemas, yo veo acá, hace mucho que les ven diciendo, hemos negociado cuando represento a empresas de acá que tienen que hacer negocios con Latinoamérica, vos te das cuenta, y no es que ellos quieren Estados Unidos como clientes, me ha pasado que hay gente que está más preocupada de que la familia esté en Disney que lo que está haciendo como ejecutivo acá, está más preocupado, escuchen esto, está más preocupado de comprar el iPhone de la hija, pero se los digo, es verdad, es verdad, estar con la persona, ¿cierto? Y que esté más preocupado de comprar el iPhone de la hija, de la transacción que estamos hablando, y era una transacción de 3 millones de dólares, o sea, que, tú se lo ves, y a dónde fallamos, fallamos en la preparación, fallamos en esto, fallamos en la importancia que tiene, todo esto, la importancia que le estamos dando, y vuelvo al tema, esto que yo les mostraba, es decir, ¿qué estoy haciendo mejor? No nos olvidemos nunca, la mejor forma es prepararme, cooperar, y inteligentemente manejen la agenda, inteligentemente manejen el proceso, no se focalicen en los resultados, resultados van a venir si ustedes se focalizan en el proceso, la persona ayer que yo les contaba, ¿qué es lo que hizo? Me atacó a mí, algo que podría haber sido como la comunidad, lo hizo bien, 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 bien chico, dice, eso, y eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan, nosotros veamos y invertimos tiempo acá justamente para nos cuenta que la persona más importante de la mesa es la contraparte, yo tengo que descubrir, es el héroe de mi negociación, el héroe es el otro, si yo descubro qué quiere el héroe, yo lo manejo al héroe, la única forma de poder manejar a alguien es saber lo que él quiere, y la única forma de saber lo que él quiere es escucharlo, ¿cuál es la diferencia entre negociación y mediación? La primera diferencia es que la mediación hay una tercera persona que es muy importante, es el facilitador, el evaluador, hay distintas clases de mediadores, por eso, es la tercera persona, no quiero realmente ponerle nombre porque puede ser facilitador, es un estilo, puede ser evaluador, otro estilo, hay otro, ¿no es cierto? Ustedes saben que es la tercera persona que tiene influencia, es la tercera persona va a dirigir el proceso, anoten eso, se dan cuenta del poder que tiene, esa tercera persona, como que ambas personas que están en conflicto, esperan que el mediador los ayude a ellos a que haya un proceso, entonces en el proceso ustedes se dan cuenta, ustedes se están entrenando en todo este proceso, la empática historia persuasiva, los siete pasos, es un proceso, yo me doy cuenta de todos los clientes de años y años, ¿qué es lo que quieren mis clientes? Bueno, ¿qué hago Pablo? ¿qué hago? Bueno, ¿qué hago? Y bueno, ¿qué es lo que hice? Y escribí el libro, ¿viste? Hace esto, estos pasos, porque es lo primero que siempre hablamos continuamente, ¿qué hago después? ¿qué hago después? Bueno, comprende, planea y cerra, ah bueno, y así fui quedando, comprende, planea, entonces, eso es el proceso, la otra diferencia, me dicen, el resultado, el outcome, el resultado es muy importante, el resultado, escuchen esto, el resultado, puede ser afectado, es una gran diferencia, en una negociación, yo estoy negociando, Juan y yo, ¿no es cierto? Estoy negociando con Ariel, ¿no es cierto? Ariel o yo, los dos, afectamos el resultado, no el mediador, el mediador puede afectar, el resultado, y muchas veces, entonces, el resultado, y la otra parte es, facilita la negociación, estas otras diferencias, la mediación facilita, y el proceso, facilita el proceso, ayuda a este proceso, nos sirve darnos cuenta, quiero que ustedes, como la comunidad de acá, del Instituto de Negociación, sepan, bueno, si alguien habla de mediación, bárbaro, ¿cuál es la diferencia? El resultado es, hay una tercera persona, puede afectar el resultado, es una persona que se espera, que maneje, y que ayude en el proceso, y una persona que va a facilitar, esto que tanto hablamos, que la negociación, bueno gente, bárbaro, un fuerte abrazo a todos, ¡Adiós!